un cordial saludo mi gente y pues venimos con un nuevo vídeo más en este su canal Boston Channels Vlogs allí como siempre tratando de llevarles hermosas imágenes de todos los lugares pues que como siempre les ando mostrando para que pues ustedes se puedan pasar un bonito momento agradable en familia nos encontramos en este bonito lugar de parque Public Garden de Boston una hermosísima parte a donde ustedes pueden venir a disfrutar a pasarse un excelente día disfrutando de todas estas partes de lugares que la verdad están bastantes hermosísimas vas a pasear mi gente muy recomendable muy bonito está bastante oscuro espero allí disfruten se la pasen bien siempre tratando de llevarles las mejores imágenes mi gente pero como ustedes pueden observar está lloviendo está bastante opaco pero acá las personas disfrutando si ustedes pueden observar muchas personas disfrutando de esta hermosa área mi gente vean así es como están los famosos patitos en este lugar hermosísimos ustedes pueden observar los niños allí disfrutando son hermosísimas imágenes que la verdad pues vale vale la pena mi gente poder se las mostrar aunque sea por vídeo hay muchas personas pues que quieren tener la idea de cómo está en estos momentos este bonito parque las personas que ya conocen las personas pues que que no conocen allí disfruten de esta hermosísima imagen que la verdad pues está bastante hermosísima mi gente vean así es como se puede ver este video se puede observar en estos momentos las personas que se puede observar en estos momentos las personas disfrutando mi gente pasándose la bien la verdad como les comento está la verdad bastante bonito esto queda en el centro de la ciudad de boston así es que allí para que tengan una idea esas personas que me ven de otro país de otro estado y pues gustan tener la idea pues así así de fácil pueden disfrutar de esta hermosa parte muy bonito ahí la parte de la parte de los alrededores de los edificios acá la verdad que es una hermosísima toma vean ahorita pues todavía todavía está bien opaco bien oscuro no tenemos tanto 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 a como jardines no se tiene todavía esa esa vista de esos jardines nada más un poquito allí donde comenzamos el vídeo allí hay música esperemos pues que no los tome tanto el sonido como les comento estos los lugarcitos son muy bonitos para que pues ustedes se puedan disfrutar un momento si ustedes visitan esta bonita parte de la ciudad de boston pues esta parte de el public garden de boston es una bonita opción a pasear a disfrutar se pueden llevar una hermosísima experiencia mi gente vean muy hermoso lugar allí ese hermoso puente como les he comentado en algunos vídeos pues este este parque es bastante histórico porque como les comento cuando en tiempo de pirata pues traían a esos personajes que andaban robando los oros de los diferentes barcos que andaban saqueando pues traían a esos personajes a este lugar de de área y pues ya pues ya pues no volvían ya ustedes saben que a qué me refiero que ellos ya no volvían a robar entonces este lugar es de bastante historia tiene esa historia bastante bastante triste pero como les comento ahora si ustedes pueden observar pues es un hermoso parque de flores bien famoso bien bonito en revistas muy famoso mi gente pero como les comento tiene tiene esa historia si ustedes gustan saber un poquito de la historia de este bonito parque pues allí ustedes pueden investigar un poquito y pues llevarse esa bonita experiencia de conocer un poquito de lo sucedido como les comento está bien bonito todo este lugar allí como siempre trato de mostrarles lugarcitos hermosos para que ustedes puedan disfrutar vean acá las personas pues se vienen a hacer esos paseos por luego por los cisnes son hermosos paseos que se hacen a los alrededores de lo que es este bonito lugar de reservación de agua muy bonito vean esas pequeñas islas que tenemos ahí la verdad que está bien bonito mi gente está bien bonito está bastante fluido de turistas el día de hoy vamos a ver totalmente highlighter病 results vean ahí tenemos la parte de el parque del downtown de boston el parque en sí los diferentes cisnes acá que pues esperando no pues el 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 lleno que se les hace allí siempre van esperando cada cada aquí en su turno cada momento porque no pueden irse todos de una entonces siempre van por turnos Las personas acá Disfrutando mi gente La verdad que como les comento Se pueden llevar una bonita experiencia De conocer este bonito lugar Y si no pues ahí Por medio de mis videos Ustedes pueden ir conociendo Se pueden ir llevando Esa hermosísima experiencia Que la verdad pues como les comento Se pueden pasar un bonito momento En familia disfrutando Aquí donde ustedes pueden hacer la compra de su ticket Para poder subir A lo que son Esos acisnes Que son botes de paseos Muy bonito la verdad Como les comento es bastante Recomendable este lugar Que no se lo pierdan perder Venir a disfrutar Vean la parte de los árboles La parte de Zona verde que está bien bonito Muchas personas Haciendo sus respectivos Videos De lo que es esta parte De reservación Vean disfrutando De los alrededores Una Una hermosísima vista Que la verdad pues No se la pueden perder Disfrutar Vean esos árboles allí Con esas ramas caídas Hermosísimo Bien bonito Bien fluido Como les comento Está bien hermoso El paseo Bien recomendable Que no Se lo pierdan Venir A disfrutar Si ustedes Si ustedes visitan Este país De los Estados Unidos Este bonito estado Esta bonita ciudad De Boston Que pues Allí Ya por medio De mis videos Pues ya fácilmente Pueden acceder A estos lugares Allí solo ponen El nombre Public Garden De Boston Y directo Se vienen Hasta acá Si no La parte De Del parque Hummelwald De Boston Que también Está pegado A este Hermosísimo parque Son parques La verdad Bien bonitos Bien bonitos Pensé Que iban Estar Llenos De flores Pero no Hasta este momento Pues no Le veo mucho Allí nada más Un poquito Allí el nombre De De el parque La entrada Allí el otro parque De De Alcomahuel Que les venía mencionando Que está Pegado con El downtown De la ciudad De Boston Y pues todo Lo que se puede Disfrutar Mi gente Vean yo Allí como siempre Tratando de De llevarles Hermosísimas Imágenes Pues para que Ustedes se puedan Pasar un bonito Momento Agradable Conociendo Teniendo la idea Y pues como les comento Hay muchas personas Que me ven de otro país De otro estado Y pues Ya por medio De mis videos Van conociendo Y pues ahí Nada más Esperando Que Que no Olviden Dejar Ese like Esa suscripción Que Pues ayuda A que el canal Vaya creciendo Vean las diferentes Flores acá Si hay algunas Que otras flores Pero no En su momento Que siempre Siempre está Bien lleno Lo que es Los alrededores Entonces el día De hoy Nada más Unas que otras Como les comento El día está Bastante Bastante lluvioso Bastante oscuro Pues yo siempre Esperando Que ustedes puedan Disfrutar De las mejores Imágenes Pero Ya ustedes saben Que con los tiempos Pues uno no puede Hacer más nada Pero allí Tratando De llevarles Las mejores Imágenes Muy bonito Las personas Acá disfrutando Pasándosela bien Como les comento Vale la pena Que no se puedan Perder todos Estos Bonitos Recorriendo Que siempre Les ando Llevando Día con día Vean Allí Las personas Disfrutando Vean Una Hermosísima Vista Que la verdad Pues Vale la pena No perdérsela Y disfrutar Aunque sea Por videos Vean La hermosa Ciudad de Boston Vean La verdad Que está Bien bonito Todo Todo lo que son Sus alrededores Vean La verdad Que Una Excelente Vista De todo Lo que es El área Y pues Ahí como siempre No olviden Suscribirse Dejar ese Like Tocar la Campanita Pues Para no Perderse De ninguno De mis Videos Ya saben Que para Mi Es un Placer Que ustedes Puedan Disfrutar Y pues Con esa Hermosa Imagen Me voy A estar Quedando Cuídense Adiós Mi Gente Tại 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 Yogeo